Tenemos que ir ya despidiendo. Antes de que cierren las jornadas las autoridades municipales, pues pido a Luis Cueto, como nuestro vicepresidente y tesorero, pues que suba a clausurarlas. Yo primero. Bueno, las clausuras yo creo que deben de ser rápidas. Estamos todos ya un poco saturados de patrimonio y, en cualquier caso, yo tengo que felicitar a todos los ponentes, a todos los asistentes, a todos los que han colaborado y, muy especialmente, como no, a mi equipo de Hispania Nostra y a los delegados de Hispania Nostra, que, en definitiva, son los que, con vuestra colaboración, han puesto todo en marcha. Simplemente, nuevamente, agradecer al Ayuntamiento de Alcalá, también al Ayuntamiento de Briego en lo que le toca y pedir que continúen y que tengamos otras reuniones. A lo mejor, el año que viene hay que tomar el tema este polémico que ha surgido del pago o no pago por el patrimonio, en lo que, realmente, en Hispania Nostra nos ha ocupado. Hemos tenido bastantes congresos, bastantes intervenciones. Es muy polémico, da para todos los gustos y, posiblemente, fuese un tema interesante. Yo lo dejo como propuesta y ya veremos. Gracias. Bueno, pues, a mí me suele pasar lo que todas las jornadas, que me pierdo casi todo, pero la agenda de la alcaldía es terrible. He asistido a lo que he podido, disculpad, pero, bueno, ayer creo que en Briego se disfrutó. Creo que habéis disfrutado hoy la fortaleza de la Mota, ¿no? Sorprendente. Habéis visto solo una parte. Aquí es pachar bien entero o dos días. Y cada año que pasa, pues, más tiempo porque siempre hay algo que se mejora, algo que se incorpora. De esta parte última de la conferencia que he visto, es verdad, el tema del despoblamiento, ¿no? Cómo el patrimonio puede ser una barrera al tema de esa España vaciada. Si algo de ventaja tenemos la España interior con la de la costa, que a nivel de patrimonio podemos competir, incluso con más recursos que en la costa, menos masificados, ¿no? Más íntimos, se pueden disfrutar de otra forma, ¿no? Que un castillo, una fortaleza o una ciudad romana en tu pueblo, que a lo mejor en Cartagena o en Sagunto, que va… O Pompeya, ¿no? Imaginaos lo que puede ser aquello. Bueno, en todo caso, quede como reflexión esa oportunidad que nos brinda el patrimonio para poder reflotar esas pequeñas ciudades, esos pequeños pueblos que pierden población. Nosotros aquí, a nivel local, lo estamos haciendo con dos aldeas, una es Fuente Álamo y la otra es Ribera Alta, que hay dos importantes actuaciones que vamos a cometer. Una ya está en marcha y otra la cometeremos en esta legislatura. Y nada más, deseas que la jornada haya sido de… o la jornada, no ocupado los días, haya sido de vuestro total provecho, que os hayáis conocido. Nosotros hemos conocido aquí gente muy interesante, gente con la que vamos a seguir trabajando para beneficio del patrimonio y, fundamentalmente, de Alcalá, y que nos veremos en la siguiente jornada de Hispania Nostra. Ya esperemos a ver de qué tema hablamos, a ver a quién invitamos y que estáis invitados ya, estáis invitados ya a venir aquí. Así que muchas gracias y ahora corresponde la copa aquí en el patio y una foto del grupo que ganaremos. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos